Generalmente lo que le llamamos el mes aniversario, con agenda cultural y de eventos durante la mayoría, la gran parte del mes de agosto. No, la idea es, obviamente, comenzar con, como siempre, la Maratón 6 Ciudades para nuestra localidad. Luego, lo que sería, en la previa al aniversario, martes 29, un evento musical con algún número que estamos próximos a definir y algún número local, con el trabajar con algunas instituciones, lo que es el servicio de cantina. Después, el día 30, misa y precesión durante la mañana, almuerzo, un conjunto de actividades en el marco del aniversario de la ciudad. La demanda habitacional, de acuerdo al censo, son 230 inscriptos. Se comprobaron 4 hectáreas, lo cual hay un proyecto de subdivisión. Y la idea es para poder instrumentar en 30 de agosto el sistema Tulote Tu Casa para la localidad. Ya tomamos el Tulote Tu Casa 1, Trenquelauken, y poder ejecutarlo en 30 de agosto. Estamos mirando la ordenanza, analizándola. Si permite la ordenanza vigente en Trenquelauken, solo la localidad o el partido. Entiendo que, por los términos de la ordenanza, permitiría ejecutarla en el partido de Trenquelauken. Y bueno, esto, lo cual, simultáneamente, mientras se van realizando las obras, podemos inyectar esos lotes al mercado para que la gente de 30 de agosto pueda tener el acceso a Tulote Tu Casa como se efectivizó en Trenquelauken.